Bueno chicos y chicas, vamos a ver cómo está hoy el día La verdad es que está un poquito gris No hay nadie por aquí a estas horas, obviamente Espero que os guste como esté el día, porque hoy os venís conmigo Hoy vamos a ponernos el día a través de un blog No sé si me veis diferente, creo que no porque la cámara no lo capta igual Pero ayer me teñí el pelo, bueno no me lo teñí, fue un baño de color Y la verdad es que ahora seco no queda tan mal Me dije, cogí un tono oscuro porque a mí me gusta ponérmelo más oscuro que el mío Y sin embargo quedó casi más clarito que mi tono de verdad Es un color como violín No sé si se ve ¿Lo veis? La verdad es que los reflejos quedan muy bonitos Pero me da a mí que en 15 días me voy a volver a teñir De oscuro Pero bueno Me vais a acompañar mientras me maquillo porque si no, no da tiempo A que os cuente todo lo que ha pasado hasta ahora Empezar casi por el tema inicial del canal Que es la búsqueda del bebé Este mes no ha podido ser Por una parte ha estado bien, se me adelantó la regla Una semana Exactamente una semana A lo que es mi fecha normal Y bueno, mejor porque así no ha habido test No he tenido que pensar en... O sea, no he tenido que hacerme tantas ilusiones Sino que pues se adelantó bastante para hacerme a mí dudar de algo La noticia no sienta bien pero habrá que intentarlo este mes otra vez Y ojalá, la verdad, me haría mucha ilusión que este mes sí hubiera suerte Porque, bueno, aunque nadie quiere que el bebé nazca en noviembre Y os explico que casi toda la familia tiene cumpleaños en noviembre Es un mes que no paramos de comprar regalos, de celebraciones y tal Siempre me han dicho por favor para noviembre no Haz todo lo que puedas Y a mí me haría ilusión porque mi cumple es en noviembre Y cómo va a llegar cuando tenga que llegar Pues no sé, yo le tengo puesta mucha ilusión a este febrero No sé, quizás con eso es San Valentín Pintarse aquí es horrible porque te da así la luz de frente y luego no tiene nada que ver Y generalmente me tengo que comprobar un poco antes de salir Porque quizás voy como Heidi con dos coloretes así Porque no se ve nada Bueno, hoy tengo maquillaje nuevo Es de la marca que más me gusta pero que nunca había encontrado bases de maquillaje Y esta base... ¡Ay! Es precioso el envase Es muy bonito Mira Bueno, os va a brillar todo Y os vais a ver Se abre por aquí Y tiene una esponjita y el maquillaje está aquí dentro como... A ver... Mira, el maquillaje por dentro es así Como una esponjita en la que tienes que ir Bueno, lo probaré Y el lugar elegido para hoy es Ciudad Universitaria Vamos a ir a la zona donde yo he estado estudiando todos estos años Está en el centro de Madrid Como hay que ir en coche no os puedo ir contando por el camino Entonces, por eso quería contaros así un poquito Vamos a ir la mitad del trayecto O sea, el trayecto entero es en coche Pero luego tengo que ir desde mi facultad a otro sitio Porque tenemos que ir a reclamar el dinero de mi matrícula Es decir, yo he tenido que pagar una tasa bastante alta Bastante, bastante Por solo un trabajo Entonces, hubo una confusión Si te habías aprobado todo en un año Y luego ese trabajo no te daba tiempo Porque no daba tiempo a entregarlo en fecha Te podías matricular al año siguiente gratuitamente Eso a la hora de la verdad Resultó no ser gratis Sino que pagar toda la matrícula Con un recargo Porque cada vez que, digamos, suspendes una asignatura Tú tienes un recargo La cuestión es que yo pagué Por eso Reclamamos Y La primera vez en la vida que nos hacen caso para una cosa Y nos han dicho que solo hay que pagar un tanto por ciento mínimo Al ser la causa El tiempo O sea, el no haber podido entregarlo a tiempo Pero solo Quedar eso pendiente Y siempre pasa igual Para pagar Es perfecto O sea, para pagar no te No te piden nada Lo haces desde tu casa Todo, la matrícula Todo lo haces desde tu casa Pero para que te lo devuelvan Tienes que pegarte Una paliza A ir de un sitio a otro Rellenar papeles Y esperar pacientemente Vente en tu casa A que te den tu dinero Y entonces hoy vamos a ir a hacer esos papeles Bueno, habéis visto la toalla Os cuento la historia de la toalla Fijaos que toalla más fea Y diréis ¿Qué haces con una toalla infantil? Y así de fea Porque creo que no la apreciéis bien Pero Los dibujos están fuera del contorno Y todas esas cosas Bueno, es la toalla que utilizo He utilizado para teñirme Y la buena historia de esa Es que esta toalla Está comprada a costa La hemos comprado Oscar y yo Y diréis ¿Cómo habéis comprado una toalla tan fea? Bueno Bueno, nos fuimos de viaje a Grecia Por cierto Si estáis pensando en ir a Grecia Tenéis que ir Y hacer un tour Porque es ¡Ah! Es increíble Bueno, pues nos fuimos a Grecia Y nos pilló una ola de calor Cuando digo ola de calor Es que pasamos un día con 45 grados Queríamos morirnos todos Ese día tocaban excursiones muy fuertes Yo estaba bastante mala Porque nos había sentado algo mal De la comida Hacía un día nada más No sé Y era un tour Es decir Cogíamos el autobús Por la mañana Y íbamos a un pueblo Nos quedábamos a dormir allí De ese pueblo Nos íbamos a otro sitio Nos quedábamos a dormir allí Y así Íbamos cada día a un sitio Más o menos Incluso en cada día Íbamos a dos Pero pues ese día en cuestión Llegamos a una zona que Había playa La playa era toda de piedra Y no podíamos No se podía casi ni entrar Era preciosa eso sí Y el agua Buenísima Pero la zona en la que estábamos No era una zona de playa Para bañarte Sino que era un poco así Pedregosa Además manchaba bastante La arena que había Era bastante malilla Y necesitábamos una toalla Sí o sí Una zona de playa Todo costero Todo así guay Fuimos de tienda en tienda Y no encontramos toallas No había manera Así que yo me empeñé En comprar la primera Que viéramos Y eso fue Fue la toalla más fea del mundo Nos reímos todos muchísimo Y Y la necesitábamos Porque no sabíamos Si al día siguiente También tendríamos Esa oportunidad De volver a A ir a alguna playa Y es que realmente Hacía un calor Ay me entretenéis muchísimo Esto yo tardo Cinco minutos en hacerlo Pero como estoy hablando Y pensando Los chonicos Esa la vez Pues no puede ser ¿Sabéis qué hora es? Las once y veinte Las once y veinte Tenemos que ir a Madrid Así que no nos da tiempo No nos da tiempo A hablar tanto Os veo en Espero que en diez minutos Cuando ya haya terminado todo Ya haya desayunado y tal Para enseñaros Que me he puesto Y para prepararos para el viaje Hasta ahora Ya estoy Como veis Hoy no me he maquillado mucho Mi pelo nuevo Ahora a ver Cómo se ve en el sol Y me he puesto Este collar por cierto Que me lo compré el otro día Y creo que es muy bonito Bueno, sobre todo es original No tiene Es raro Me encanta Hoy he tenido que ponerme cómoda Así que he elegido Una camiseta básica Manga larga Una chaqueta Que es muy calentita De lana Así como color granate Muy oscuro Y muy larguita Unos pantalones Veis Y unas zapatillas Ya sabéis que yo no me pongo Casi nunca zapatillas Pero Hoy hay que ir cómoda Así que El bolso que llevo es este No puedo ni con él Porque veréis Mirad todos los libros que llevo Son enormes Pesan Muchísimo Lo peor de todos De estos libros Es que los tengo que devolver Y No los he leído Se me ha echado el tiempo encima Creía que tenía más tiempo Para devolverlos Se me olvidó Renovarlos Así que se me han caducado Y Me han multado No es que Te multen con dinero Ojo No Te multan con dinero Te multan Sin poder Sacar más libros Aquí me despido Porque voy a ir al garaje Directamente voy a coger el coche Ya llegamos un poco tarde Así que Yo calculo En 45 minutos Nos vemos Hasta ahora Hola chicas Tengo malas noticias Mirad Como está el día Está lloviendo Yo que pensaba Que podría Hacer buen día Hoy Que iba a hacer sol Pero no Está lloviendo Pero Eso no va a evitar Que os vengáis conmigo Así que Nos vamos a mojar Todos Bueno no Lo cierto es que Vosotras vais a estar En vuestra casa Tan tranquilamente Y yo me voy a mojar Estoy justo en mi facultad Donde yo estaba estudiando Y bueno La verdad es que Tengo que confesar Que He venido aquí a aparcar Porque me pone muy nerviosa Conducir Cuando no conozco la zona Obviamente Conduzco muy bien No tengo ningún problema Porque me de miedo En si conducir Si no me da miedo Perderme No tengo orientación ninguna Entonces cuando no tengo Referencias Que yo conozca muy bien Y me pierdo No sé encontrarme Soy así de mala No sé encontrarme Entonces ¿Qué he hecho? He aparcado en mi zona De seguridad y de confort Que es mi universidad Mi facultad Donde yo Donde yo he estado estudiando Y donde he venido Muchas veces en coche Pero ahora tengo que ir Al vicerrectorado Para hacer lo de la reclamación Y os voy a poder así Enseñar un poquito la zona Y ojalá parara de llover ¿Y por qué? ¿Por qué a mí? Bueno Lo que veis ahí atrás Así Eso es la trasera de mi facultad Fijaos Aunque se vea desde el coche Pero eso A ver Esa ventana Que se ve así subida Y todas esas de arriba Que están cerradas Y diréis Wow Si es por la mañana Y clase ¿Por qué están cerradas? Bueno Pues esa Precisamente Esas eran mis aulas Todas esas Así de arriba Están cerradas Porque nosotros Usamos proyectores Para ver todas las obras Todas las clases Se dan con la luz apagada Y se proyectan las imágenes En una pantalla Entonces todo está cerrado Ese edificio alto que veis Son los despachos Oficinas de profesores Algunos salones de estos de acto Y tal Pero bueno Y hacia el otro lado Como veis hay mucho parquecito Bueno Esa es mi facultad Ya la dejamos atrás Eso es una biblioteca Un centro de estudio Ciudad universitaria Está muy cerca de Moncloa Y es donde se aloja La Universidad Complutense Y la Universidad Politécnica de Madrid También la La Universidad a distancia Esta es otra de las facultades Creo que allí está estadística Esta es la de camino De caminos, canares y puertos Eso es Y Por ahí está Filología Con además un Un acceso bastante extraño Que se tiene desde mi facultad Es un ascensor que va Desde aquella facultad Se sube por las escaleras Que había donde esa biblioteca Y se accede por Ese túnel transparente O unas escaleras mortales Que hay ahí Y se va a filología Que está por ahí Miren Esta es la facultad de ciencias E información Es La más feilla yo creo Porque es así muy gris Y Cuenta la leyenda Que era una especie como de cárcel O iba a serlo o algo así No me acuerdo No me acuerdo Me lo han contado muchas veces Porque mi Mi amiga Ha estudiado aquí Y Como veis estoy grabando desde el móvil No sé cómo está saliendo esto Pero La cámara me ha fallado Bueno Y aquí está todo lo que es La La avenida Complutense Aquella de frente Es la facultad de medicina Siento no tener la misma estabilidad Que con la cámara Pero es el móvil Eso es la facultad de Eso es la facultad de farmacia Justo la que está ahí Es odontología Me parece Y nosotros vamos hacia la derecha Esto es una carpa Que han montado aquí Desde hace Un tiempo Aquí suelen hacer muchas campañas De publicidad Porque El metro Si es universitaria Que es donde casi todos los alumnos bajan Está ahí Aquello es la facultad De medicina Ahí hice las prácticas En la En la biblioteca Y eso Pues es lo más central Con la escultura Esa es la parada de metro Donde siempre me he bajado Aquello Que vemos allí Aquel edificio Es Moncloa Este es el vicerrectorado Así que voy a entrar A ver si Me devuelven algo Quiero mi dinero Quiero mi dinero Para las vacaciones Que además creo que a lo mejor Nos vamos ahora Entre poquito A un viaje Ya os contaré Bueno Mi cámara Ha decidido funcionar De nuevo Bueno Ya he conseguido hacer Todos los papeles Y también He quedado con un amigo De Oscar Hace un ratito Para darle el móvil Que se lo dejó anoche en casa Y Y le pillaba así Muy cerquita del trabajo Así que Ciudad universitaria La verdad es que es bonita ¿Verdad? No creo que se esté enseñando El mejor momento Puesto que El tiempo hoy es Horrible Aquí os prometo Que hace Normalmente más sol Y además es que no Al no estar todos los árboles verdes Fijaos Que está un poco Todo desierto Salimos a la avenida Principal otra vez Atrás dejamos Donde estábamos antes Y vuelta a pasar Por la misma facultad Pero creo que vamos A cambiarnos un poquito Para el otro lado Esto es Un pequeño Jardín botánico Creo que está Un poco mal cuidado Ahora mismo Bueno No que esté mal cuidado Sino que Como os decía El tiempo Pues Me acompaña mucho Es invierno Y todos los árboles Están totalmente pelados A este jardín Yo creo que viene Más gente también De las facultades De aquí cercanas Que a lo mejor Necesiten hacer algo Como por ejemplo Biología La facultad de biología La facultad de biología Está justo Ahí Bueno Aquella es Como os decía La facultad de biología Y esta es la entrada De ese jardín Que se anunciaba Hace un momento Que estaba así Un poquito vacío Aquel edificio enorme Creo que también Sigue perteneciendo A la misma facultad De biología Y no sé No sé de qué vas No sé si es Si se estudia Otro tipo de materias También ahí Por allí Hay bastantes facultades Estas son No ves Facultades Realmente No hay Otra cosa Y ahora ya vamos Hacia el coche Bueno Hoy se ve Ciudad universitaria Apagada De forma normal Bueno también es porque A estas horas O están terminando Las clases O están comiendo O tienen la siguiente Tanda O sea empieza El horario de tarde Así que hay menos gente Esto normalmente Está a reventar De verdad Viene tanta gente No os lo podéis imaginar De Está siempre lleno Luego tiene zonas Que a mí me encantan Como por ejemplo esta Fijaos para luego Acabar Y darte una vuelta Por aquí Aquí se suelen hacer Digamos fiestas Eso sí se suele hacer No fiestas en plan Fiesta fiesta Sino que Cuando se celebra Pues no sé Algún patrón De estos de universidades Y tal La gente se aglomera aquí Pues para tomarse algo Para No sé Un poco de todo Mira ahí llega El autobús Que siempre he cogido Ese es mi autobús De siempre Todos los tiempos Yo vivo lejos De aquí No penséis Que está esto Al lado de mi casa Porque no Yo antes tardaba En venir Cogía un autobús Desde mi casa Que tardaba Bueno media hora En llegar a Príncipe Pío Que es una parte Del centro de Madrid De ahí tenía que coger Otro El metro Para llegar a la parada Que os he enseñado antes De Ciudad Universitaria Y luego Tenía que coger Ese autobús El G Que va desde Moncloa Y también pasa por la parada Que os decía Y bueno Era un coñazo Se perdía muchísimo tiempo al día Antes la escultura Está ahí como en la nada No pinta mucho Simplemente Es un jardincito Bueno estoy preparando Una sorpresa Sabéis que mi cuñada Se fue a Se ha ido a vivir Como un año fuera Y la semana que viene El día 19 Es su cumple Estoy tranquila Porque ella no ve los vídeos Realmente nadie de mi familia Sabe lo de los vídeos Ay Dios Me veo el pelo un poco morado Uff No se me da No creo que me quede Tampoco muy mal Porque voy maquillada y eso Pero fijaos en las cejas Mis cejas son súper oscuras Yo creía que el tinte Iba a igualar ese color Y no Es más claro Bueno Como os estaba diciendo El cumpleaños de mi cuñada Es La El día El día 19 Es el jueves de la semana que viene Entonces He buscado por Google Maps Sabéis que yo fui a su casa Entonces he buscado por Google Maps La La dirección Ojalá esté bien Porque imaginaos Se lo manda otra persona Y le voy a mandar Allí los regalos Bueno Ya estoy otra vez En el parking Donde he dejado el coche Y ahora Voy a la biblioteca Bueno Eso que veis ahí Como un puentecito Es un corredor Que une La zona de De clases Y gestión Y todo eso Con la biblioteca Que es todo ese edificio Tenemos una Mi facultad Tiene una de las mayores bibliotecas De lo que es la Complutense Viene mucha gente A estudiar aquí A veces nos quejamos Porque quitan Porque nos Nos quitan los libros Como decimos nosotros El espacio Porque cuando hay Justo exámenes nuestros O sea Está siempre vacía Y cuando hay exámenes Se llena Y nosotros Precisamente Somos los que nos tenemos que quedar Por nuestros horarios A lo mejor Nos quedábamos sin tiempo Y bueno Ahí tenemos la biblioteca Ya estamos dentro La biblioteca ¡Suscríbete al canal! 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 palacio real, no sé si lo veis, es muy bonito. Ahí está el palacio, sí, ojalá que lo veáis bien, pero ahora también os voy a enseñar los túneles de Madrid, ya que para que no haya tráfico en el centro, todo está lleno de túneles para poder salir a la autopista, y aquí andamos, y después de un largo túnel llega la salida. Cuando mis padres se mudaron la primera vez, o sea, es decir, mis padres vivían, mi madre en Córdoba, mi padre en Badajoz, se mudaron a este barrio de aquí, a Luche, es un barrio de Madrid, del centro de Madrid, y yo nací por eso en Madrid, o sea, ellos justo se casaron y se vinieron aquí a vivir. Bueno, aquí tenemos la tarjeta que acabo de hacer. Como os he dicho, le iba a empaquetar unos regalos a mi cuñada. Así que esta tarjetita, ya la he escrito y todo. Le he puesto con cinta decorativa y con cartoncitos, la he forrado, y he hecho como una tarta, en tres pesitos, este, este y esto ya es pegado. Y simplemente he puesto feliz cumpleaños, no me da mucho tiempo a más. Y también he empaquetado todos los regalitos y haré tarjetas. Creo que están todos ahí. Todos esos regalitos y cosas van en una caja para enviárselo cuanto antes. Y hasta aquí el blog diario, porque ya es muy tarde, voy a terminar de recoger todo esto y me voy a la cama. Espero que estéis todas muy bien, que os haya gustado el paseíto por Madrid, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!